Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 2 de octubre 2022 y la vaguada seguirá influyendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana, pero también los vientos del este sureste y del sureste en ocasiones seguirán arrastrando desde el Mar Caribe mucha humedad localizada al sur de Puerto Rico y de República Dominicana. Es por eso que toda esta humedad estará incidiendo en el territorio dominicano combinándose con la vaguada y así aportando un panorama meteorológico lluvioso. Es por eso que ahora en el transcurso de la mañana se espera un panorama nublado y con posibles aguaceros hacia el sur sureste también hacia el este del país y hacia el noreste. Podrían desarrollarse algunas precipitaciones moderadas hacia el suroeste del país también hacia la cordillera central y algunas localidades aisladas de la región del Cibao. Esto es por la influencia de la vaguada, aunque podría empezar a registrarse una ligera disminución de toda esta nubosidad en el país. Después del mediodía tendremos en el panorama meteorológico la continuación de los aguaceros hacia el sureste y hacia el este del país. Algunas lluvias dispersas hacia el sur, también hacia la cordillera central, hacia el noroeste y hacia la región del Cibao, pero también hay posibilidades de precipitaciones moderadas hacia la zona fronteriza y hacia el suroeste. Al final de la tarde el panorama meteorológico estará presentando una disminución de toda esta nubosidad específicamente en el sur sureste, también en el noreste. Podrían continuar algunos chubascos en el este de República Dominicana, así también en algunas localidades del Cibao, noroeste, cordillera central, también hacia la zona fronteriza y parte del suroeste. Para la noche, el modelo de pronóstico GFS está presentando específicamente hacia la zona fronteriza noroeste y parte de la región del Cibao. Algunas precipitaciones entre moderadas y fuertes con algunas descargas eléctricas. Vamos a ver mañana qué estará presentando el panorama meteorológico para República Dominicana. Una nueva vaguada podría incidir en nuestra región para establecerse muy cerca de nuestra zona de pronóstico y así aportar un incremento de las precipitaciones, específicamente hacia la mitad norte del territorio nacional. Mucha atención porque los próximos días podrían ser lluviosos en el territorio dominicano. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 31 de la mañana y su puesta a las 6 y 28 de la tarde. Tendremos 11 horas con 57 minutos de luz solar. La luna saldrá esta tarde a la 1 pm y se pondrá a las 12 y 6 de la madrugada. Está en cuarto creciente, 50% de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo, 31 grados Celsius, la sensación de 37 grados y el contenido de humedad de un 79%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones de la Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz